Hoy estamos procediendo a la entrega de las All in One que llegaron del Ministerio, llegaron el viernes pasado, así que bueno, estuvimos tratando de organizarnos, especialmente porque nos interesaba la presencia de la diputada Gabriela Estevez, que estuvo involucrada no sólo en la gestión, sino también en el acompañamiento para todo lo que estuvo relacionado con Progresar y muchos otros proyectos de la Universidad. En este caso, estas computadoras son parte del esfuerzo del Estado, y esto lo quiero decir es, es un Estado presente, o sea, tenemos un Estado que además de comprometerse con el financiamiento de la educación, se compromete con programas como el de Becas Progresar, que da igualdad de oportunidades, que permite que estudiantes que nunca hubieran pensado estudiar estén estudiando. Estamos en una universidad que tomó una decisión ya hace muchos años extraordinaria, que es destinar el 2% de su presupuesto a Beca, cosa que no tiene parangón en el sistema, pero además la Beca Progresar ayuda mucho. Esto es una inversión que no podríamos haber hecho, estás hablando de 70 equipos que hoy, la verdad que ya le perdimos la idea del precio, pero que van a ayudar a los centros estudiantes, a que haya una sala muy actualizada en la biblioteca, a que el CEPIA tenga mejores equipos. El CEPIA, para los que no lo conocen, es el centro que trabaja no solo en el desarrollo de materiales accesibles, sino en la atención también a personas en situación de discapacidad. Junto con el CEPIA trabajamos en el proyecto de incorporación a planta no docente de compañeros y compañeras en situación de discapacidad. Así que, bueno, pudimos entregar en todos los centros de estudiantes equipos, entregar equipos a la biblioteca, al CEPIA y a las facultades. Esto le va a dar a todos los estudiantes la posibilidad de tener equipos más nuevos para trabajar, para acceder, para buscar información, para descargar información. ¡Gracias!